Pues aquí en todo corazón estamos con ustedes, el jefe Rojeto se tuvo que ausentar por el fallecimiento de la tierra rusa maya, pero pues en representación de él, pues estamos todos los que conformamos esa mesa de la resurrección y cumplido con esa misión que él tiene a realizar cada año. Él es Dios. Él es Dios. Cada año y este, que bueno, que bueno. Y saben que, pues no vienen a, cuando nos vimos que el lugar también es capaz y no es capaz de darle a la santa. Somos ojos de ella, por eso empezamos a trabajar hace muchos años. Y gracias a Dios, estamos en el apoyo de todos los que se han. Gracias. Que bueno. Que bueno, les pido a mi señor Chalma, que los diga siempre, que los cuida donde quiera que vayan. En el parque, muchas gracias por estar aquí. Él es Dios. Él es Dios, como nosotros estamos a estar aquí. Él, Dios. ¿No haces? Mira, me den les digas que le ponga un saludo. ¿No? Ay. Gracias.